¿Qué es la economía circular? El señor Olivares cuenta con una amplia experiencia en procesos industriales de elaboración de productos de uso masivo y productos plásticos. Es socio, dueño y director de Solubag. Y hará la presentación en conjunto con el señor Ariel Crespo, doctor en Ingeniería de Química y Biotecnología en la Universidad de Chile, ambos de la empresa. Muchas gracias. ¿Se escucha? ¿Cómo podemos solucionar dos temas importantes? Uno, el residuo de cualquier producto no plástico y cómo no impactamos a la sociedad o a las personas que utilizan estos productos. Nosotros somos de Concepción y vamos mucho a la ciudad de Pucón. Si ustedes se recuerdan, Pucón fue una de las primeras ciudades en eliminar los desechos plásticos y las bolsas plásticas. Y nosotros nos impactamos porque siendo el plástico un tremendo producto, porque el plástico es un tremendo producto, es barato, es versátil, tiene muchas cualidades, pero lamentablemente no nos enseñaron a utilizarlo o no nos enseñaron a poder hacer una economía circular del inicio que partió el plástico. Pucón, ¿qué pasó en Pucón? Se eliminaron las bolsas plásticas y la comunidad votaba el 95% de la basura en una bolsa plástica, que antes se la regalaban. Entonces, impactó muy fuerte a las personas de escasos recursos de Pucón, porque ellos tenían que comprar ahora una bolsa para votar sus desechos. Y nosotros nos encontramos con esa situación y los alcaldes de Pucón, cuando hicieron esta normativa, el de frutillar y todos los que empezaron, no tomaban en cuenta este efecto que había sobre la población y sobre todo por la gente que no podía ser capaz de poder comprar un producto. Y nosotros dijimos, ya, ¿sabéis qué? Hay que buscar alguna solución. En estos cinco años estuvimos buscando materiales en todas partes del mundo. Viajamos a Japón, viajamos a Estados Unidos, porque los materiales solubles existen, son productos que hay, pero se utilizan en cadenas muy altas de valor. Por ejemplo, están los parches extremes que se absorben, están algunos productos médicos que se utilizan en general, la cápsula de remedio. Tomamos la fórmula de una cápsula de remedio que ustedes se echan en la boca y se disuelven en el estómago. Si se fijan, parece un plástico, pero no un plástico. Y Solubac empezó a trabajar con distintos productos, buscando una solución que permitiese poder ser destruida en la maquinaria tradicional que existe hoy en el país. Es decir, tomamos la industria del plástico, eliminamos el polietileno como materia prima, introducimos una materia prima y las mismas maquinarias pueden destruir Solubac ahora. Y eso es lo que pasó. Es decir, logramos tomar la fórmula de una cápsula de remedio, poderla rediseñar después de tres años y poder hacer una fórmula que permite destruir materiales que no son plásticos, pero que funcionan como un plástico. Todos tienen esto. Si ustedes se fijan, bueno, aquí hay muchos expertos en materiales, esto, a simple vista de cualquier persona, parece plástico. Pero esto podría ser una gran cápsula de remedio. Y así impacta el medio ambiente. Es decir, no te impacta a ti como persona, se puede consumir, no se acumula en el cuerpo, tiene varias características que después Ariadne les va a contar un poco más. Y logramos poder transformar una materia prima de un muy alto valor a una materia prima que ahora permite poder destruir y cambiar productos de uso a lo uso. Esto fue lo que nos encontramos cuando empezamos con este desafío. Nos encontramos que en Chile se consumían 3.500 millones de bolsas plásticas antes de la ley. Y ahora, con la nueva ley, está empezando a bajar este número. Y la idea es que de aquí a, como decía, al 2020, 2030, vamos a tener distintas modificaciones en cuanto al consumo de las bolsas plásticas. Lo otro importante es que el 70% de las bolsas plásticas no es el mundial, termina en el medio ambiente. Yo vengo recién de estar un mes recorriendo todo Asia y me junté con 180 resorts en las islas Maldivas. Hace dos o cuatro días atrás. Y el gran problema que está teniendo esta industria es que los desechos plásticos están llegando a las islas. Maldivas es un país que vive 100% del turismo y además de vivir 100% del turismo, importa el 99% de sus productos. No fabrica nada. Entonces, estamos muy preocupados porque necesitan una solución para poder ellos empezar a manejar sus temas plásticos y Solubac es una solución que están dispuestos a empezar a utilizar en Maldivas. Ahí les voy a contar un poquito. Este es el problema que todos ven. ¿Por qué las bolsas plásticas y los materiales es tan fácil poder ver cuál es el daño que hacen? Porque uno los ve. Uno los ve en el agua, uno los ve en la arena, uno los ve en todos lados. Entonces, aquí no te dicen, se va a hacer un daño. O sea, tú lo puedes ver. ¿Ya? Y eso es lo que permitió que Solubac pueda escalar rápido en algunos mercados. Porque, sobre todo en mercados donde hay mucha agua. Estamos en Dubái trabajando, estamos en varios países de Asia-Pacífico, en Singapur, estamos en varios países que están dispuestos a cambiar la tecnología. ¿Qué está haciendo este cambio de tecnología? Está haciendo que la escala de nuestra producción nos permita bajar el precio. Es decir, de un precio de un polietileno, que ustedes saben la mayoría de lo que vale un polietileno, un dólar y medio el kilo, a un bioplástico, un biobasado, un cornstarch, un material biodegradable, 3,84. Nosotros estamos logrando estar al medio. Es decir, ¿qué pasa? El país logra tomar la iniciativa de eliminar la bolsa plástica y quedamos con el material con el mejor precio. Compitiendo muy fuertemente con los biodegradables. ¿Y cuál es lo que me he encontrado en todos estos viajes que estoy dando? El 1% de los países que he visitado tiene vertederos de compostaje industrial. Ejemplo, el producto biodegradable que está llegando a las Islas Maldivas se va a un vertero tradicional y no hay verteros de compostaje. Entonces, ¿qué pasa? Solubac pasó a ser una solución real. Porque la bolsa entra a un vertero tradicional y el líquido percolado se encarga de disolverlo. Entonces, cuando nosotros recorremos clientes o países alrededor del mundo lo primero que preguntamos es ¿qué tipo de vertedero es el que ellos tienen y cómo manejan sus procesos? Porque ahí es donde está el valor de Solubac a mejorar esa forma de cómo maneja sus residuos. Solubac cuenta con dos productos y son bien atractivos. Uno, que es una patente por un material non-plastic que puede ser una bolsa de un solo uso puede ser un embalaje podría ser el embalaje del arroz cualquier tipo de producto. ¿Ya? Y además un material que es una tela non-woven que no es de prolipopileno como el tradicional non-woven que existe acá en Chile o en el resto de los países sino que tiene la misma particularidad de esta. Que tiene la ventaja de cuando el cliente o la persona quiera destruirla solamente estar en agua. ¿Qué está causando Solubac en clientes en México? Les voy a mostrar. Están captando ese valor. Son capaces de entender que la materialidad y la disrupción en los materiales es lo que se viene. Es decir vamos a empezar el proceso de reciclaje y nos va a ayudar mucho la disrupción en los nuevos materiales. Pero mucho. Es decir nosotros trabajamos con Singularity University en Estados Unidos estamos haciendo algunos desarrollos para sacar algunos nuevos diseños de polímeros distintos. Queremos trabajar en el área de bacteriología poder hacer materiales que sean un poco más de valor agregado y te das cuenta que los polímeros o los materiales van a cambiar muy rápidamente de aquí al corto plazo. Porque la rapidez que necesitamos para poder que esto funcione es mucho es muy rápida. necesitamos cambiar esto rápido. Es decir esto en un resort en en un resort en Maldiva donde me invitaron a conocer las habitaciones y donde cobraban 3 mil dólares diarios la noche. ¿Ya? Y tú salías de la habitación y tenías un equipo de gente limpiando la playa. Es decir esas son cosas que están dispuestos a invertir en cambiar los materiales van a cambiar. Los materiales van a ser distintos. Es decir los materiales que uno está trabajando ahora y los materiales que uno ve ahora y utiliza van a cambiar en el corto plazo. Y eso es algo que yo lo veo lo estoy viendo. Solubac es uno de estos productos que logró salir. Les voy a mostrar cómo funciona nuestra bolsa para que vean todo lo pueden hacer en su casa con esto pero imagínense que esta bolsa cae en un río cae en el mar como pasaba en Maldivas o en Dubái los tirados en la bolsa nos necesita un proceso adicional para poder biodegradarse. Todo se biodegrada pero el tiempo es lo importante. Y hay materiales que uno necesitan procesos para biodegradarse y si no haces el proceso adecuado no se va a biodegradar. Y es así. Y eso es lo que está pasando en muchos países acá. Y llegan productos que son biodegradables pero como dijeron en la presentación anterior en China o en Suiza o en Alemania porque necesitan poderse tener un tratamiento industrial. Y me parece y Chile va para allá. Necesitamos tener soluciones ya. Y eso es lo que está haciendo Solubac. Les voy a mostrar ahora cómo esto es agua tradicional agua fría agua normal y hemos logrado bueno ahí vamos a contarles un poco de las certificaciones que estamos logrando que nos tienen bastante contentos porque ¿ahí está? Nuestra primera certificación la entregó el IDX que es hace cuatro años atrás cuando recién partimos con nuestra primera prueba piloto que la hicimos en Chile y se certificó el agua y es lo que quedaba en el agua y se certificó contra la norma de agua potable chilena y se cumple. está certificado por el IDX entonces esas son pequeñas cosas que hacen que este producto vaya escalando y bueno las bolsas de un solo uso es nuestro foco ahora todo lo que sea bolsas reutilizables bolsas de plástico solubac la está buscando y está entrando en todos los mercados que estén dispuestos a cambiar un material que efectivamente antes no te daba un valor agregado porque las compañías siempre van a tener que transportar algo siempre van a tener que mover algún tipo de producto siempre van a tener que utilizar una bolsa plástica siempre desde un laboratorio hasta un retail pero nunca era capaz de agregarle valor a este producto y nosotros lo que estamos consiguiendo es que ahora un producto te agrega valor un producto te agrega valor y solubac no solo está pensando en las bolsas ya lanzamos una nueva línea de productos que se llama SoluCare que son todos los productos de un solo uso y se utilizan en hospitales en plantas de faenamiento en laboratorio donde el producto tiene la capacidad de poder usar no sé la mayoría todas estas plantas de procesamiento de animales de pollo la cantidad de productos que se usan diariamente por los operarios por la gente lo que hace es juntar una cantidad de residuos importante ahora no con las juntas pum y se disuelven lanzamos en Estados Unidos y ahora lanzamos en Chile una bolsa de perro que es se puede tirar flashable se puede tirar el WC y se puede porque tiene la capacidad de disolverse y se puede ir junto con el residuo del perro el 99% de las bolsas que se venden en Chile son bolsas de polietileno o biodegradable de compostaje con plástico no se disuelven ustedes no se acumulan ahora vas a poder tirar en Estados Unidos este producto realmente ha hecho un cambio radical en el uso de las bolsas es decir si uno se pone a analizar cuantas bolsas se utilizan para el tema de los perros son números gigantes y estamos nosotros haciendo y dando nuestro aporte para que esto cambie bueno este es el lugar que es la actualidad tenemos estamos ubicados en Chile donde está nuestro headquarters estamos en casi varios países en Latinoamérica estamos trabajando en el Caribe ahora con algunos países importantes en El Salvador ya estamos en México con H&B y con Soriana y algunos otros retailers grandes mexicanos estamos logrando entrar ya estamos con una oficina en República Checa con la ayuda de ProChile y estamos con dos y tres clientes ya en Europa y ahora viene nuestro gran paso que es entrar a Estados Unidos ya tenemos clientes grandes en Estados Unidos que están empezando a cambiar su su forma de ver el tema de las bolsas y vamos a empezar a trabajar con una compañía que se llama Novolex que es la empresa más grande del mundo de fabricación de bolsas de papel ¿por qué? porque el papel es un producto que también va a la baja el papel ha crecido el costo el papel está subiendo el orden del 10% anual y sigue incrementándose porque ¿qué pasa? las economías cuando eliminan el plástico se transforman en papel y el papel tiene hartos beneficios pero también tiene hartos problemas entonces ¿qué está pasando? las compañías están equiparando los productos compañías que antes usaban papel en Estados Unidos están usando papel y están entrando a utilizar productos solo WAC ¿ya? para poder equiparar el consumo y el consumo de productos como el papel Clippy acá algunos laboratorios en realidad en estos cuatro años tuvimos los primeros tres años fueron de investigación y desarrollo y poder terminar las patentes es decir nosotros llevamos un año en el mercado un año un año y cuatro meses más o menos porque pudimos poder recién terminar nuestras patentes y poder lanzar los productos en los distintos mercados bueno esto es algo súper importante que son los doce fundamentos que tiene la ONU lo más importante para nosotros número seis de aquí al 2030 mejorar la calidad de agua recibiendo la comentación nuestra bolsa de film se desintegra en el agua pero no contamina es decir el agua sigue siendo potable no lo contamina es decir el número de producción y consumo de responsables la bolsa de tela nuestra va a combatir la bolsa reutilizable de prolipopileno todos saben lo que es el prolipopileno todos saben las bolsas reutilizables reducen el consumo de bolsa plástica efectivamente pero la bolsa en sí es prolipopileno un derivado del petróleo que sigue impactando en el medio ambiente y el 99% de las bolsas son de TNT o prolipopileno en el mundo y eso es lo que nosotros estamos trabajando para eliminarlas con nuestras telas acción por el clima la fabricación de nuestra bolsa en realidad nosotros no utilizamos agua en el proceso no utilizamos es súper simple utilizamos polivinil alcohol el polivinil alcohol se hace del acetileno y el acetileno se hace de la piedra caliza que nosotros utilizamos el carbonato calcio para hacer nuestro gas y poder transformar esto en un material aquí y lo otro vida submarina esta bolsa puede llegar a cualquier océano a cualquier lugar sin afectarla sin contaminarla y lo último es la vía de ecosistemas terrestres nuestra bolsa se desintegra inmediatamente o si no le llega agua se va a un vertero tradicional también se va a desintegrar los licos percolados inmediatamente yo les quiero contar un poquito Solubac como nos ha ido Solubac está trabajando en varios países en distintas partes tenemos varios colaboradores en más de 16 países Solubac tiene oficinas en 5 países en la actualidad y seguimos creciendo estamos creciendo nuestro modelo de negocio es buscar clientes buscar distribuidores y licenciamiento de la materia prima estamos entrando en España con una licencia y está empezando a crecer el sistema de licenciamiento para utilizar el material Solubac estos son algunos de nuestros clientes globales que están trabajando con nosotros nuestro primer cliente fue Small Plaza en Chile hizo una muy buena campaña que se las voy a mostrar porque tuvo la capacidad de entender cómo agregarse valor con un producto que antiguamente no le entregaba ningún valor que era una bolsa y aquí les voy a mostrar una de sus campañas perdón esta es HEV México ellos entendieron que el valor viene por otro lado es decir los materiales son lo más importante y los materiales van a cambiar y eso es lo que apuntaron ellos que lograron agregarse valor con un producto que antes no le agregaba valor y eso es lo que nuestros clientes están entendiendo imagínense este video este video fueron capaces de agregarse valor con un producto que antes no tenía entonces ese valor que se está captando es el que nos logra a nosotros poder crecer en los mercados porque todo lo que se está haciendo suma para poder mejorar la polución en el planeta es decir todas 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 las opciones que se hagan van a servir todas buscar productos como Solubac para combatir los productos inreciclables porque todos sabemos que hay productos inreciclables hay productos que no se van a poder reciclar porque tienen que ser económicamente viables ¿ya? y Solubac viene a apuntar en eso viene a apuntar a ayudar a la economía circular a que realmente funcione porque podemos tomar productos ¿qué es lo que hacíamos nosotros en Estados Unidos? invitamos a todas las industrias de distintos conocimientos doctores arquitectos gente de alimento todo para que juntos empecemos a buscar valores en las distintas industrias para que modifiquemos procesos o modifiquemos lo que ellos consideran nosotros no tenemos el knowledge de todas las industrias estamos logrando incorporar gente y compañías muy grandes que están trabajando con nosotros para hacer cambios en sus canales ¿por qué? porque todas las opciones sirven todo es decir la velocidad que necesitamos que esto suceda yo creo que es mucho más rápida de lo que hartas personas necesitamos cosas que funcionen ya acá les voy a mostrar otro esta es una compañía la compañía más grande El Salvador que maneja todo el Caribe en el 2018 Toto S.A.S.B. hace historia en El Salvador con sus empaques flexibles somos los primeros en introducir el empaque flexible 100% biodegradable hoy en el 2019 no es la excepción siempre nos hemos considerado como vanguardistas en el tema de empaques flexibles siempre estamos buscando soluciones que nos permitan llevar nuestros empaques al consumidor pero también de forma responsable con el medio ambiente este día me da un gran orgullo en presentarles la nueva bolsa reusable Toto Solubag de la cual se diferencia a las demás existentes en el mercado por su propiedad de ser soluble 100% en agua climatizada es decir ella se disuelve al 100% en agua con alta temperatura únicamente dejando los desechos orgánicos que es el algodón utilizado para coser el asa en esta bolsa pero muchos se preguntan que si esta bolsa puede ser resistente cada uno de estos dos empaques pesa aproximadamente 7 libras voy a introducirlas en la bolsa y como ustedes podrán ver si es 100% resistente a la prueba de uso tradicional que uno le da a estas bolsas ahora procedemos a realizar la prueba en la cual esta bolsa se disolverá en agua caliente la ventaja de nuestros productos es que el cliente decide a qué temperatura se tea para que se disuelva para los distintos usos que tú los quieras tener es decir en general los productos los clientes de retail la quieren en agua fría quieren que el cliente final como acaban de presenciar la bolsa se diluyó 100% en el agua caliente pero no paramos ahí dicha tecnología también es apta para el consumo humano reforzando el argumento de que es amigable con el medio ambiente hoy les mostraré al consumir parte del agua en el cual dicha bolsa se ha disuelto con esto reforzamos nuestro compromiso con el medio ambiente en Toto dejamos huellas verdes miren les voy a mostrar esa bolsa y les voy a mostrar un par de productos más antes de que siga Ariel con este es una imagínense una cofia de pelo imagínense un cubre calzado imagínense una bolsa reutilizable lo que sea que tenga que sea de una tela solo vac échala ahí no mira perdón bueno eso que ustedes están viendo es el valor que nuestros clientes se están agregando buscar productos de sus cadenas buscar productos dentro de sus knowledge dentro de su industria sea la que sea y ser capaces de buscar un valor agregado donde un material como el nuestro les puede agregar un valor que ellos no tenían eso es lo que Solubac está haciendo eso es lo que Solubac está buscando alrededor del mundo vamos a estar en una feria en Dubai ahora en 2020 donde nos invitaron para que podamos mostrar los productos estamos en la feria acá en Alemania estamos en Estados Unidos estamos visitando distintos países invitando industrias a trabajar con Solubac y a buscar desarrollos que les puedan ser capaces de agregar valor a ellos ese es el objetivo actual les quiero mostrar este producto que fue uno de nuestros primeros también ¿ven esto? ¿qué hizo Solubac? tomó el envase plástico de 3 litros de detergente pum lo echó en una máquina lo mezcló con el material que utilizamos para las bolsas plásticas y transformó y eliminó el envase plástico y transformó el scoop la pelotita que ustedes le echan a la hora en esto esto es detergente concentrado que está recubierto con el material Solubac que transformó 3 litros en esto aquí están los distintos de scoop ahora los tienen como una especie de servia de esto es detergente ¿qué pasa? la lámina concentrada con el detergente líquido que está dentro de esto ahora entra al agua se disuelve y suelta el concentrado entonces ¿quién logró eliminar el envase plástico? y esto lo que está acá es detergente logramos formular un carrier por una idea de alguien que se nos acercó y nos dijo ¿saben qué? veamos si funciona esto y vamos a lanzar vamos a eliminar los envases plásticos de detergente líquido y los vamos a mandar así aquí aquí hay 24 scoop de ropa cada una de estas láminas lava 4 kilos eliminamos el plástico eliminamos el plástico de la góndola el costo de transportar agua en un detergente líquido es gigantesco el espacio que se utiliza para la góndola cuando tú quieres poner los productos es gigantesco los canales que se abrieron de venta porque de este envase de este tamaño se transformó en un envase de este tamaño se abrieron muchos canales adicionales para nuestro cliente entonces ¿qué estamos buscando? estamos buscando esos conocimientos ese tipo de empresas que estén dispuestas a trabajar con nosotros para buscar valores agregados en sus canales y les voy a mostrar la última empresa chilena que es esta esta fue la primera empresa chilena entendió el concepto esta fue la mejor campaña de Molplaza una de las mejores campañas de Molplaza que le permitió un valor que antes no lo tenía bueno aquí continúa ¿qué hace todo esto? sería hermoso volver a ver el río así el océano así ¿cierto? lo más interesante de todo esto que ahora lo vemos que pensamos que sea magia en realidad es ciencia ¿cuál es la ciencia? bueno tomamos un polímero un polímero sintético lo más importante es recalcar que es un polímero sintético y no un biopolímero que a partir de la molécula original que es la que ven allá la primera donde dice vinil alcohol se reproduce varias veces eso significa un polímero es una secuencia de carbonos de líneas de carbono que son cadenas que se reproducen varias veces y de esta forma obtenemos un polímero lo más interesante de este material es que no entra en la clasificación de plástico generalmente en química nosotros conocemos que un polímero es un plástico pero este no está dentro de la clasificación del 1 al 7 por ende es no tóxico es muy flexible ya lo vieron es soluble en agua lo más interesante de su solubilidad en agua que ya lo mencionó Cristian es que no tiene efectos nocivos de hecho todos alguna vez ya nos tomamos el polivinil alcohol en las pastillas en todos los productos farmacéuticos está el PBA no se acumula en el cuerpo esto es súper importante porque lo hemos consumido durante mucho tiempo y no hay ningún problema y lo más importante que no tiene características mutagénicas ni claustogénicas generalmente todos ya hemos sido noticiados de que hay las microfibras y las nanopartículas de plástico y esa es una gran yo creo que la principal diferencia para que ahora entendamos que es la diferencia entre el plástico y este polímero el plástico deja recibos que deja las trazas este se disuelve completamente entonces al ser así no hay la generación de mutación ¿por qué? porque esas líneas de carbono se pueden asimilar y al mismo tiempo otra gracia del material de solubar es lo más importante que si se nos olvida disolverlo en agua y tenemos la mala costumbre como mencionaba Cristian nos pasaron el plástico y no supimos no nos enseñaron que había que reciclarlo y extenderlo bueno se nos quedó y se nos olvidó los microorganismos lo pueden mineralizar ¿qué significa que un microorganismo lo puede mineralizar? es que lo puede transformar en las dos cosas más básicas CO2 y agua entonces ahí va uno de los ODS que mencionaba Cristian no solo no contamina el agua sino también genera partículas de agua y la parte que es no clastogénica es generalmente bueno no sé si muchos ya saben pero en industria de salmón hoy hay un gran problema que de repente la parte de las salmonas por así decirlo la parte femenina de los salmones están generando más que los machos hay una desviación de esa curva y eso es porque los cromosomas la preferencia de los cromosomas se están desviando y eso tiene que ver también se están haciendo los estudios pero se tiene cierta tendencia a que tiene que ver justamente con el impacto de las nanopartículas y microfibras de plástico bueno con todo esto que queremos decir que como decía Cristian el futuro son los nuevos materiales pero también dentro de esto hay que ver que todo el campo de los materiales es revolucionable por ejemplo todos pensábamos que los biomateriales eran el top bueno aquí estamos mostrando que también hay mucho por hacer con los materiales sintéticos muchas gracias gracias aplausos 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 ¡Suscríbete!